Antes de que el Papa pudiera hablar en la audiencia general sobre su visita a Bahrein, se le acercaron dos niños pequeños, de los que extrajo una lección para compartir con la multitud. A continuación, el Papa habló de su viaje a Bahrein, del que dijo que estaba motivado por tres razones, el diálogo, el encuentro y el camino. Dijo que la única manera de superar los conflictos en cualquier parte del mundo es a través de estos principios. Penso a la folle guerra, folle, de cuya víctima la martoriata ucraína, y a tantos otros conflictos que no se resolverán más a través de la infantil y lógica de la arma, pero solo con la fuerza mítica del diálogo. También explicó la importancia de su viaje y del encuentro con el gran imán de Alazar, un gesto que, según dijo, no desvirtúa la fe cristiana, sino que construye la paz. Así, la primera visita de un Papa en Bahrein ha representado un nuevo paso en el camino entre creyentes cristianos y musulmanes, no para confundernos o anacquenar la fe, no, el diálogo no anacqua, sino para construir una alianza fraterna en el nombre del Padre Abramo. ¿Y por qué digo que el diálogo no anacqua? Porque para dialogar, se necesita tener identidad propia. Se debe partir de la propia identidad. Si tú no has identidad, tú no puedes dialogar, porque serás una cosa que no entiendes ni tú. En sus saludos finales, el Papa también recordó al difunto arzobispo ortodoxo de Chipre, Crisóstomo II, fallecido hace unos días. Ambos se conocieron durante la visita del Papa a Chipre en diciembre de 2021 y Francisco lo describió como un promotor de la paz entre los diferentes grupos del país.